El director de comercio en Tuxtepec, Dionisio Rendón, comentó ante los señalamientos de la unidad de protección civil que algunos comercios informales ya están distribuyendo pirotecnia y dijo que quienes sean sorprendidos, además de confiscar sus productos, perderán el permiso automáticamente y de manera definitiva. En su momento aquellos que incurran en esta anomalía estaremos en posición de retirarles incluso el permiso que tienen considerado de esta dirección para la venta de los productos que ellos se dedican a día a día. ¿Ya fueron notificados ellos o no se les han notificado? Se les está haciendo, a partir de ayer y hoy, se les está haciendo entrega del documento donde les advertimos que se abstengan de hacer ventas de ese tipo de productos. ¿El retiro de esta es de la licencia? Sí, de su cédula de empadronamiento por vender el producto a que se dedican a diario. Reconoció que se han detectado algunos puntos donde están vendiendo pirotecnia, por lo que mencionó que han solicitado la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Procuraduría General de la República para que realicen los operativos pertinentes y de esta manera evitar incidentes como ha sucedido en años anteriores. Sí, como ustedes podrán caminar por la calle Matamoros, hay algunos puestos que ya tienen a la venta, algunos pequeños bultitos ahí de cohetes. Igual, lo más probable es que ya cuenten con algunas bodegas por ahí donde los tengan resguardados y sacarlos ya en entrada a las fechas para la venta que es un auge, sobre todo las más cercanas al 24 y al 31, pero igual nosotros ya estamos advirtiéndole a las autoridades competentes lo que está sucediendo en Tuxtepec. Por último, explicó que ya se giraron oficios a la Alianza de Comerciantes de la Cuenca del Papaloapan para que omitan la venta de estos artefactos que representan un peligro para la ciudad y la sociedad, recordando lo sucedido hace unos años cuando hubo explosiones en el centro de Tuxtepec por el mal manejo de la pólvora. Con información de Alejandro Morales, Red Informativa.